Saludos internautas. Si echamos un vistazo a nuestro planeta, desde sus inmensos mares, hasta sus frondosos bosques y montañas, comprendemos que estamos en un mundo rico, lleno de amplios recursos y tierra fértil. Un planeta que respira vida, y suficiente para formar una civilización como la nuestra para que viva feliz y en paz. Pero desde que surgió la especie Homo Sapiens, hemos acumulado un bagaje de problemas importante. Nuestra inteligencia nos hace crear auténticas maravillas y un reparto bastante equitativo de los recursos en grupos reducidos. Pero somos tan complejos que también hemos desarrollado agresividad, miedos, envidias y territorialidad. Así que tenemos una lucha constante entre nuestra creatividad, que nos lleva a un mundo próspero y feliz, y por otro, nuestros instintos asesinos, que nos llevan irremediablemente hacia la autodestrucción. A lo largo de este video, os mostraré los grandes peligros que nos acechan y que podrían acabar con nosotros en pocos años. Pero también os diré cuánto tiempo le queda a la humanidad. No es un pensamiento al azar, es un estudio científico bastante preciso que seguro os sorprenderá. La población total ronda los 8.000 millones de personas, y la mayoría de ellas que conocemos morirán aquí. El género homínido que comprende una multitud de especies apareció hace unos 2,5 millones de años, de la que surgió el Homo sapiens. Los humanos actuales surgieron hace unos 200.000 años en el continente africano. Eso representa un tiempo muy corto en la historia de la Tierra, cuya antigüedad se estima en unos 4.500 millones de años. Aún así, la humanidad ha tenido que hacer frente a grandes catástrofes que podrían haberla extinguido. Resulta paradójico que la cuna de la humanidad sea el continente más pobre del mundo. Estos son los 8 grandes peligros que podrían extinguir a nuestra especie. Calentamiento global. Desde la revolución industrial, hemos basado nuestra tecnología en los combustibles fósiles, en cadáveres de plantas muertas, expulsando gran cantidad de gases efecto invernadero, que ha provocado un cambio climático. Nuestro planeta está en un perfecto equilibrio, y cualquier cambio para nosotros podría ser fatal. La contaminación ha hecho subir la temperatura a 1,1 grados Celsius, y ya se ven cambios a nivel global, como sequías, inundaciones, deshielo y otros eventos extremos que aumentarán el nivel del mar. Y muchas ciudades desaparecerán bajo las aguas. Nos hemos puesto demasiado tarde con las energías renovables. Al ritmo actual, superaremos los 2 grados de media hacia la segunda mitad de siglo. Además, hemos extinguido a la mitad de especies, animales y plantas a lo largo de nuestra historia. Stephen Hawking ya nos advirtió que en este escenario nos quedaban unos mil años como civilización si no emigrábamos a otro mundo. Hemos contaminado tanto nuestro planeta con tecnologías basadas en cadáveres y la basura, que la única solución es emigrar a otro mundo para seguir haciendo lo mismo. Contaminar y expandirnos. Parece que no podemos escapar a nuestra naturaleza destructiva y afán de poder. Guerra nuclear. Un conflicto de este tipo generaría dos tipos de amenazas. Las causadas por las explosiones y la radiación, y otra es el fenómeno climático por el humo, que desencadenaría un invierno nuclear. Rusia, Estados Unidos, Francia y China poseen armas nucleares, y otras muchas naciones están sumando a ese distinguido club de responsables. Saben que es una locura, pero no les importa. En esta lucha, nadie ganaría. Perderíamos todos. La extinción de la humanidad sería agónica, y nos extinguiríamos en pocos siglos, ante un evento catastrófico de este tipo. Las guerras a nivel mundial son otro tipo de amenaza a considerar. Pandemias naturales. Las pandemias también han puesto en jaque a la humanidad a lo largo de la historia, y por término medio, hay una cada 100 años. Siempre han sido una gran amenaza, debido a la globalización, la lentitud y la ineficacia de gobiernos de los países para actuar conjuntamente. Pues somos un pueblo dividido en lucha consigo mismo. Aunque es improbable que un virus extinga toda la humanidad, si se pueden suceder varias pandemias que reduzcan significativamente la población, y entremos en una crisis sin precedentes. Supervolcanes. Los volcanes son una amenaza importante. Vivimos en un planeta activo que de vez en cuando se revela, y hace limpieza. Son causantes de grandes extinciones masivas. Hace unos 70.000 años, la erupción del Toba produjo grandes cambios climáticos que hizo bajar la temperatura entre 3 y 5 grados Celsius. Estuvimos al borde de la extinción, con sólo 2.000 personas en todo el mundo. Sólo es un ejemplo de los daños que pueden hacer un cambio de unos pocos grados a nivel global. Anteriormente, hace unos 115.000 años, la temperatura también bajó drásticamente en todo el mundo, y se produjo una edad de hielo, que duró hasta hace unos 12.000 años. Estuvimos a punto de extinguirnos, pues sólo quedamos unas mil personas. Impacto de cometas y asteroides. Estos impactos producen grandes extinciones masivas. Un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro, hace unos 66 millones de años, cayó sobre una parte del territorio de México, en un lugar llamado Chicxulub, y fue una de las causas de la extinción de los dinosaurios y otras muchas especies. La humanidad aún no se ha enfrentado a un desastre de estas proporciones. Hay millones de objetos en nuestro sistema solar, de varios kilómetros de diámetro, que esperan impactar en nuestro planeta. Ha ocurrido, y volverá a ocurrir. Pandemia artificial. Si la biotecnología madura lo suficiente, podríamos diseñar un virus tan letal, que podría acabar con la población mundial. Ya que a diferencia de los virus normales, este estaría diseñado especialmente para acabar con la especie humana, sea cual sea su variación genética. Una vez más, pedimos responsabilidad ante una amenaza así. Geoingeniería. El desarrollo de los robots y la inteligencia artificial podría provocar unas máquinas tan perfectas que se automejoraran, y formaran por sí mismas una civilización, extinguiendo a la humanidad. Extraterrestres. Otro escenario apocalíptico sería que otra especie superior viniera del espacio, y nos exterminara igual que hacemos nosotros en nuestro mundo con otras especies. Pero nadie ha aparecido en nuestro mundo que sepamos. Hay un silencio sobrecogedor en el cosmos, lo que nos hace pensar que existe un gran filtro para todas las civilizaciones tecnológicas, y que si no aprenden a convivir con sus pasiones y sus miedos, se autodestruyen antes de alcanzar las estrellas. De otra manera sus colonias ya nos habrían alcanzado hace tiempo. El gran filtro es una de las hipótesis que hace evidente que no sobreviviremos, y nos extinguiremos antes de conquistar otros mundos fuera del sistema solar. Así que tenemos de todo. Plagas. Guerras. Desastres medioambientales. Asteroides. Vamos. Para ponerse a temblar. ¿Cuánto tiempo nos queda? Está claro que el mayor peligro somos nosotros mismos. Si a la civilización humana la comparáramos con el desarrollo de un niño o adulto, veríamos ciertas similitudes. He creado cuatro tipos de civilizaciones. En relación a la ética, la moral y los valores. Un niño es dependiente de los padres. Aprende a andar. Incluso se pelea cuando algo no le gusta. Es irresponsable e inmaduro. Es exactamente en el punto donde estamos nosotros. A punto de pasar a la fase adolescente. Dependemos de nuestro hogar. La nave tierra. Y no sabemos convivir con nosotros mismos. Pero con un desarrollo tecnológico en alza. Es como dar a un niño de 8 años un arma de destrucción masiva. Equivale a la autodestrucción. Una civilización adolescente estaría aprendiendo en la escuela que es su planeta, a punto de dar el gran salto a las estrellas. Una civilización madura habría aprendido a convivir consigo misma, con sus pasiones y su tecnología. Es responsable y crearía otro hogar fuera de su casa, su planeta natal. Puedo imaginar civilizaciones en el universo llenas de conocimiento, respeto por su mundo y también por todas las formas de vida del universo. Las civilizaciones más longevas deben ser realmente sabias. Sus valores morales y su ética serían tan altos, y sabrían tanto del universo, que serían imposibles de entender para una civilización en la infancia como la nuestra. Este sencillo ejercicio mental ya nos dice cómo perdurar más en el tiempo. La educación y moralidad es la base fundamental de una sociedad avanzada. Inmadurez y tecnología es la receta ideal para el desastre. Tal vez nos salgamos con la nuestra un rato, pero tarde o temprano, esta explosiva mezcla de ignorancia y poder nos va a volar la cara. El reloj del apocalipsis es otro medio para medir lo cerca que está la humanidad de la extinción. Tiene en cuenta guerras, amenaza nuclear, cambios climáticos, pandemias y cualquier otro evento que ponga en riesgo nuestra supervivencia. Actualmente está a 100 segundos del apocalipsis, es decir, de la medianoche. A partir de aquí, os voy a contar algo que os sobrecogerá. Se han hecho estudios estadísticos para saber cuándo será el fin de la humanidad. Para entenderlo, debemos conocer qué es el principio copernicano de mediocridad, que establece que no somos nada especial en el universo. No hay observadores privilegiados. Somos un mísero punto en el espacio, surgido por casualidad en un planeta cualquiera de la galaxia. No ocupamos un lugar especial en el cosmos. Somos diminutos y efímeros. Nos creemos inteligentes si nos comparamos con otras especies de nuestro punto azul pálido. Pero a nivel global, no somos nada. Siguiendo este principio, John Richard Gott, astrónomo y astrofísico, ha hecho varias predicciones en materia geopolítica, basándose en la antigüedad de un evento y su posible desaparición. Cuanta más duración, más posibilidades hay de estar cerca de su fin. Estadísticamente, establecemos un principio de medianía entre el principio y final. La medianía establece que no estamos ni muy cerca del inicio ni muy cerca del final. Si no hay nada especial en observar un objeto en el momento presente, entonces se puede esperar que el momento presente ocurra aleatoriamente entre el inicio y el final de la longevidad del objeto observado. Por lo tanto, se puede esperar que la longevidad total de un objeto observable, con un 50% de probabilidades, se encuentre entre el intervalo un tercio. Esto fue aplicado al muro de Berlín. El muro se construyó en 1961 y Richard Gott predijo en 1969 que no se sostendría en pie en 1993. Existía un 75% de probabilidades de que estuviese contemplando el muro después del primer cuarto de la existencia del mismo. Basado en la edad del muro en dicha fecha, 8 años, en 1969, Richard Gott calculó con un 50% de fiabilidad que el muro no se sostendría en pie en 1993. Richard Gott razonó que el muro de Berlín, con sus 8 años de existencia, tenía un 50% de probabilidades de seguir en pie más de 2,66 años. 8 años dividido entre 3 y 24 años, 8 años multiplicados por 3. Richard Gott explicó que el muro de Berlín duraría al menos 2,66 años, pero no más de 24 años. El muro fue derribado en 1989, por lo que el astrofísico acertó. Otras predicciones de Gott han hecho cálculos para el 95% de exactitud, en este caso para el final de la especie humana, por lo que consideramos algo muy fiable. La zona sombreada cubriría el 95% de la línea temporal, por lo que el rango de predicción sería más amplio. Habría que dividir y multiplicar los años que lleva el Homo Sapiens sobre la Tierra, entre 39 y por 39. Su predicción arroja que la especie humana, vivirá como mínimo 5.000 años más, y como máximo 7,8 millones de años. Es decir, con un 95% de probabilidad, en algún momento nos extinguiremos en ese intervalo. Viendo cómo van las cosas, no es de extrañar con toda seguridad que podremos hacerlo en los próximos miles de años. El principio copernicano se puede aplicar a todo, y es bastante fiable. La soledad del cosmos es una prueba que nuestra existencia es efímera. El 99% de las especies que existieron alguna vez se han extinguido. Parece evidente que la extinción es la regla, la excepción, la supervivencia. Nos creemos con derecho a explotar todo a nuestro paso, como si tuviéramos recursos infinitos, y el ser humano fuera invencible. Olvidamos que estamos conectados con todo, con la naturaleza, los animales, incluso dependemos los unos de los otros. Nuestra verdadera esencia es gregaria, con relativa inteligencia. Tenemos un cerebro tan brillante como torpe, sujeto a los caprichos de la naturaleza y a sus insignificantes pasiones. Desde la órbita de nuestro planeta, la magnificencia de nuestro mundo nos pone en perspectiva. ¿Cómo es posible que un planeta tan rico lo maltratemos tanto? La nación más extensa del planeta, aún se pelea por minúsculos trozos de tierra. Es algo que cuesta de asumir, sabiendo que estamos en un oasis en el desierto. Desde un punto de vista cósmico, somos una anomalía temporal. Una fracción del mismo universo, está en guerra consigo mismo. Si te gustó este vídeo dale a like y no olvides suscribirte, comparte en las redes sociales y deja tu comentario. ¡Un abrazo cósmico a todos! Gracias. 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 Gracias.